2019 ha sido un año de muchas lecciones aprendidas, una de ellas la gran satisfacción que sentimos al momento de realizar nuestro trabajo con amor, con pasión. A todos los que han hecho parte de esta historia, gracias. Muchas gracias por creer en este proyecto, tu proyecto. Recibamos el 2020 con la mejor de las energías, mucho positivismo y la mayor dedicación. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Felicidades.